El alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza, falleció a causa de asfixia mecánica ocasionada por traumatismo en el cuello, informó Armando Amaro Vallejo, subprocurador de justicia de la región C de Guanajuato. El funcionario indicó que en el lugar donde se encontró el cuerpo sin vida, se recabaron indicios y evidencias para posteriormente realizar la necropsia de ley y todavía se realizan exámenes de criminalística, patología forense y química forense para establecer la forma en la que ocurrió la muerte de Letil. López Mendoza, de 62 años, fue localizado sin vida la mañana del jueves en el interior de una camioneta marca Ford tipo Escape, a un costado de la carretera Acámbaro-Moroleón, a la altura de la comunidad del puerto de Cabras, en el kilómetro 25. Amaro Vallejo señaló que el caso y las investigaciones eran llevadas por la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Una investigación convincente sobre las circunstancias en que murió el alcalde de Santa Ana Maya, Ignacio López Mendoza, pidió el presidente del Congreso de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato. También exhortó a asumir con responsabilidad su papel a las autoridades estatales en Michoacán, que este viernes la Procuraduría General de Justicia del Estado insiste en la versión de un accidente automovilístico, pese a que la investigación no está en sus manos. Pidió que no se minimice la grave situación por la que atraviesa Michoacán y dijo que es preocupante que los atentados y decesos en la entidad sean de actores políticos y servidores públicos emanados a las fuerzas políticas de opinión, como ha sido el caso del PAM, PRD y ahora el Partido del Trabajo y Morena. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Por problemas de cobertura, en México solo dos de cada tres jóvenes acuden a la educación media superior, reconoció en Morelia Rodolfo Tuirán, subsecretario federal del ramo. Tenemos un problema de cobertura, como ya lo señalé mayúsculo, solo dos de cada tres jóvenes acceden a la educación media superior y la Constitución nos mandata que antes del 2022 tengamos cobertura universal. Al realizarse en Morelia la tercera reunión nacional de directores de colegios de bachilleres, con participación de 28 estados, se expuso la urgencia de crear más espacios para lograr la cobertura total que ordena la ley para el 2022. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Michoacán reporta un avance del 70% en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, indicó el coordinador del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática Inegi, Leobardo Gaitán Guzmán. Y hemos obtenido prácticamente un, podemos llamarlo así, un 70% de información de cada centros de trabajo, un 70% de los centros de trabajo con información ya integrada respecto a lo que fue la verificación física de los domicilios, respecto a información de maestros, respecto a información de alumnos. El 29 de noviembre vencerá el plazo para levantar el Censo Educativo, cuya información se utilizará como base para la elaboración de nóminas del Magisterio en el futuro, alertó Jesús Sierra, secretario de Educación. Para Cuasar TV, Karen Rivera. En conmemoración de su 41 aniversario, la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, festejó un año más, entregando reconocimientos a los alumnos destacados, profesores con décadas de servicio y al personal administrativo. En la ceremonia conmemorativa, la directora de la Facultad, María Eugenia López Urquiza, felicitó a los alumnos y profesores por su desempeño. La Facultad ha intensificado sus actividades encaminadas a la ampliación de sus servicios, al mejoramiento de la calidad de estos y al fortalecimiento de sus recursos humanos y materiales. En el acto de aniversario estuvieron presentes algunos egresados, como la directora general de la Comisión Forestal Estatal, Marta Josefina Rodríguez Casillas, y los directivos de las ingenierías mecánicas, civil, química y arquitectura. Para Coasar TV, Karen Rivera. Con el propósito de consolidar y garantizar espacios de participación ciudadana, la Secretaría de Política Social impulsa a través de la Casa para las Organizaciones Civiles actividades de capacitación, formación y exhibición del trabajo que estas realizan. La dependencia estatal apoya a las organizaciones de la sociedad civil con infraestructura y equipamiento para la realización de sus proyectos, proporcionando espacios comunes para conferencias, reuniones de trabajo, laboratorio de cómputo y biblioteca, taller de producción de multimedia, sala audiovisual, préstamo interno y externo del equipo de cómputo y multimedia. Esta asociación, que agrupa aproximadamente 2.700 miembros, busca contribuir para que los adultos mayores del Estado tengan acceso a una vida digna, gocen de programas, acciones y políticas de todas las órdenes de gobierno. Con información de redacción, informa Coasar TV. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, entregó a los habitantes de la tenencia de Santa María la unidad deportiva y recreativa Pirindas. Se aplicaron alrededor de 1.4 millones de pesos para rehabilitar este espacio, que se encontraba en condiciones deplorables y que ahora ofrece a los vecinos de la colonia, los encinos y, en general, a toda la tenencia, juegos infantiles, canchas de usos múltiples, canchas de fútbol rápido, además de mejores servicios sanitarios. El alcalde aseguró que un compromiso permanente de su administración es lograr tener un Morelia más saludable, es por ello que se seguirá en la búsqueda de mayores recursos para convertir espacios públicos en grandes centros deportivos y esparcimiento a favor de los niños, jóvenes y familias enteras. Con información de redacción, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.